Con una transmisión del 99.12% y una participación relativa del 78.71% de los electores tenemos el candidato Nicolás Maduro Moros, 7.505.338, con el 50.66% de la votación. El candidato Enrique Capriles Radonsky, con 7.270.403 votos para el 49.07%. Otros candidatos y candidatas, 38.756 para un porcentaje del 0.26%. Queremos decirle al país también que hemos conversado con los candidatos en vista de estos resultados tan cerrados, con una tendencia irreversible como el Consejo Nacional Electoral tiene acostumbrado al país. No damos resultados cuando no son irreversibles. Estos son los resultados irreversibles que el pueblo de Venezuela ha decidido con este proceso electoral.